Cerramos una vez acabado el partido con Geray Pérez Acosta, jugador del único partido de Los Llanos, el partido hoy frente al mensajero. ¿Por la oración del partido, Geray? Muy buenas tardes, Francisco. El partido, al principio intentamos mantener la pelota lo máximo que pudimos. El mensajero sabíamos las cualidades que tenía desde todos los jugadores que tienen en la plantilla. Tienen jugadores de bastante calidad y tienen un gran dominio de juego. También llevan dos o tres semanas más de rodaje que nosotros. Intentamos hacer lo que pudimos y nada, esa es mi valoración del partido. ¿Y cómo te estás encontrando después de las lesiones que has tenido? ¿Cómo te estás encontrando? Te veíamos hoy muy bien en la media cancha, ¿no? Pues bien, la verdad que bastante bien. Me encuentro bien físicamente. Como todas las pretemporadas es para coger ritmo y ir poco a poco, sumando minutos y para que empiece lo bueno la temporada. Oye, como tú eres una persona que conoces la preferente Tiner Feña de la pasada temporada, es una competición sumamente bastante dura, ¿no? Sí, sí, es bastante exigente. A cada campo que vamos tenemos que competir y dar el máximo para intentar sacar en todos los partidos los tres puntos. Oye, nos comentábamos anteriormente con Armiche la copia de los jugadores nuevos. Te vienes hoy allí en la media cancha con un hombre con magia total como es Carlos del Tutu, ¿no? Que es un hombre que ha demostrado hoy también mucha calidad, ¿no? Sí, sí. La verdad que Carlos del Tutu es dar el balón y saber que no te va a perder la pelota. Tenemos grandes futbolistas en la plantilla. Me imagino que se incorporarán algún otro más futbolista y nada. La verdad que bastante contento con el equipo. Nada, Geray, agradecerte las palabras para la Tática de Deportes y enhorabuena por el trabajo y el partido de hoy. Muchas gracias a ti, Fran.